No la suelta. Carla Tarazona calificó de Miss Mejia a Melissa Pradas y la actriz se mostró visiblemente incómoda, ya que se le borró la sonrisa del rostro y miró directamente a su compañera de conducción y tras unos segundos se la devolvió. No te confundas, ahora eres tú la misia, le dijo Melissa Paredes a Carla Tarazona, quien hace poco se divorció del empresario Rafael Fernández. Estas declaraciones se dieron mientras elegían a la Miss Préndete. Las únicas candidatas fueron Melissa y Carl. Esta última fue coronada tras una votación del público. ¿Carla Tarazona no se lleva bien con Melissa Pradas? Desde el estreno de Préndete, Carla Tarazona ha lanzado polémicos comentarios a Melissa Paredes. Asumimos con responsabilidad cada palabra que sale de nuestras bocas. Acá somos tres personas. Cada una tiene su cabeza y su propia opinión. Habrá momentos que de repente nos podemos molestar porque ella no tendrá la misma opinión, fue lo primero que le dijo. Ante esto, la exesposa de Rodrigo Cuba señaló estar de acuerdo, siempre y cuando no se saquen las extensiones. Mira, lo único que te puedo decir es que acá se comparte todo, menos los maridos, respondió Carla Tarazona. Carla, destruye, a Melissa, mosca muerta, aparenta ser amable, pero es un lobo disfrazado de oveja. En esta oportunidad, el magazine de espectáculos realizó una simulación del Miss Universo 2022, en donde Melissa y Carla eran las candidatas que se disputaban la corona. Es así que Corp Villavicencio realizó la primera ronda de preguntas, en donde debían definir qué significa la palabra, mosca muerta, algo que aprovecharon ambas para sacarte los trapitos sucios al aire. Mosca muerta, dícese de aquella persona que, ante los presentes, pretende aparentar ser una persona muy amable, atenta y buena, pero detrás es un lobo disfrazado de oveja, respondió Carla. La pareja de Anthony Aranda no se quedó callada y decidió responderle a su compañera. Una mosca muerta, dícese de la persona que se hace la linda, la buena, pero al parecer saca a todas sus compañeras de la chamba, expresó en una clara referencia a la salida de Adriana Quevedo de Panamericana. La ex de Rafael Fernández se arremetió contra paredes y dijo lo siguiente, mosca muerta, dícese de aquella persona que en las cámaras se hace la buena gente con el ex, pero en cámaras es otra historia, lo que dejaría en claro que no se llevaría bien con Rodrigo Cuba, tal como lo ha hecho notar en varias oportunidades.